Como la épica les arrastra y van pidiendo árnica, vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años.